Me pide el doctor que me haga prueba de tos, incluida VIH. Daniel Bisoño, devastado por salir con VIH, pero fue un error de laboratorio. La salud de Daniel Bisoño ha tenido su proceso. Si bien su último diagnóstico lo lleva a urgencias, lo que muchos desconocían es que el famoso conductor ha estado lidiando con problemas de salud durante varios años. Todo comenzó en el 2017 cuando su casa fue víctima de un robo. Este incidente le desencadenó un aumento en sus niveles de azúcar en la sangre, lo que marcó el inicio de su calvario. Poco después, en el 2019, enfrentó una separación complicada con la madre de su hija, lo cual añadió más estrés a su vida. Y empecé a sufrir verdaderamente, mucho por no ver a mi hija, por no poderla ver crecer. Las complicaciones en su salud se hicieron más evidentes cuando comenzó a trabajar en la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio. En repetidas ocasiones, Bisoño estuvo al borde del desmayo debido a su debilidad y falta de energía. Preocupado por su estado, los médicos le solicitaron una serie de exámenes exhaustivos, incluyendo pruebas de VIH, a lo cual el actor accedió sin pensar que se llevaría el peor susto de su vida. Y me dice el doctor, bueno, el que atendí ahí, me dice que para nosotros esto es positivo. En ese momento me suelto llorando. El conductor, totalmente devastado por los resultados, le habló a su médico, el cual lo redirigió a otra clínica para que se volviera a practicar los exámenes de sangre. No, yo ya iba pensando, denme el retroviral ya desde que iba en el coche. Imagínate la noche que pasé. Una vez en la clínica, Daniel se volvió a hacer una prueba de VIH más especializada por sugerencia de su doctor, por lo cual le indicaron que si salía negativo los resultados, se lo iban a entregar el mismo día, pero de salir positivo, se los entregarían en los próximos días. Voy para allá a recoger mis medicinas, voy a qué voy a hacer ya, y cuando me estoy saliendo de bañar, el resultado del laboratorio no reactivo. Descartado con el VIH, Daniel seguía con las defensas bajas, así que decidió investigar más a fondo sobre su condición en Internet. Desafortunadamente, lo que encontró en su búsqueda lo dejó aún más traumatizado. Las posibilidades y escenarios que se presentaban en su pantalla solo aumentaron su preocupación y ansiedad, sumergiéndolo en un mar de incertidumbre. Y uno lee Google cuando está enfermo y te mueres a los cinco minutos. La vida de Daniel Bisoño ha dado un giro inesperado, enfrentando no solo desafíos personales, sino también una batalla contra su propia salud. A medida que busca respuestas y soluciones, esperamos que encuentre el apoyo y la fortaleza necesarios para superar esta etapa difícil. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Talía lucha por respirar por la contaminación en Nueva York, así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Suscríbete al canal!